A esta instancia nueva que ellos pasan a analizar, van a extender también el concepto de alienación que Marx desarrolló enfocándose en la producción. Marx nos dice que el trabajador cuando produce en el objeto que va a producir, está dejando parte de su vida, por eso habla de trabajo alienado. En esta idea de cómo el tiempo dedicado a hacer eso es algo que ya no le pertenece, que se escapa a su incumbencia, a su dominio, y por eso va a decir que es una persona alienada por verse obligado a trabajar y a producir algo que finalmente no le pertenece. Los teóricos de Frankfurt van a extender este concepto de alienación a lo comunicacional, ¿no? Y lo van a definir de la siguiente manera, es decir, una persona está alienada a partir de tomar como propios o sentirse identificado, ¿sí? Con intereses que le son contrarios o en todo caso que le son perjudiciales, ¿no? Esta idea de cómo, por ejemplo, un trabajador termina acompañando políticamente o termina acompañando con el voto, por ejemplo, una propuesta política que va en contra de los derechos de los trabajadores o que va en contra de los intereses de los trabajadores, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué se llega a ese punto? Bueno, ahí es donde ellos empiezan a desarrollar una serie de conceptos, una serie de ideas que tienen que ver como los medios de comunicación van articulando un lenguaje que terminan despojando a cada uno de los receptores de esos mensajes, de sus propias ideas, de sus propios valores, de sus propios principios, ¿sí? Para sentirse identificados con las ideas, los valores, los principios, el estilo de vida que le muestran los medios de comunicación que no siempre, digamos, son compatibles. O sea, un trabajador explotado que se ve identificado en el glamour que generalmente invade las pantallas, por ejemplo, ¿no? Donde nos muestran un mundo artificial, lleno de lujo, donde el conflicto no existe, ¿sí? Donde de hecho no existe el mundo de trabajo. O sea, en general, las ficciones o la narrativa o la información que generan los medios de comunicación niegan el mundo del trabajo, ¿no? Y esto es como un dato muy llamativo de cómo después millones de trabajadores terminan identificándose en esos productos. Bueno, este circuito es el que ellos denominan como alienación analizada desde lo comunicacional. Después, uso la presentación como para tener una estructura, chicos, porque si no me voy por temas laterales y me pierdo. Bueno, sigo admitiendo los desagados. ¿Mejor el sonido? ¿Más o menos? Sí, va y viene. En algunos momentos... Sí, se escucha mejor. Bueno. Entonces les mencionaba, como principales conceptos, van a seguir observando, al igual que, digamos, en el mercado en general, una alta concentración en los medios. Va a haber una lógica de dueños de medios que son, a su vez, grandes capitalistas que tienen diversificado su capital en distintas ramas de la economía, ¿sí? O sea, va a estar vedado el acceso a los medios, a la gente ciudadano común, ¿sí? O a colectivos que no respondan a este perfil de capital concentrado. Después, van a llamar la atención sobre el uso que se le da a esos medios, ¿no? Porque al principio hay como cuando pensemos que en ese momento histórico va apareciendo, en la década del 20 aparece la radio, el cine se va consolidando como una gran industria, mediados de los 40, primero de los años de los 40, mediados de los 40 aparece la televisión, ¿sí? En un principio hay, por parte de estos teóricos, una fascinación respecto a esto, a esta nueva tecnología, porque ellos consideran que va a ser una herramienta fundamental para transmitir información a la gente, que la gente se eduque, que tome conciencia, ¿sí? Siempre teniendo como foco una instancia de despertar conciencia respecto al entorno que los contiene, de la sociedad en la que viven, para pensar instancias superadoras que mejoren a la sociedad en general y a los trabajadores en particular. Pero, ¿cuándo empieza a cundir el pesimismo? Cuando se dan cuenta que en realidad esos medios que se pueden utilizar para concientizar y para educar a la población, en realidad son usados para embutecerla, ¿sí? Y esta es la palabra que ellos usan directamente, o idiotizarla, ¿sí? Digamos, dicen, la llenan de un pasatiempo vacío, ¿sí? Banal, sin sentido, generan un ruido, que lo único que hacen es distraerla, pero no les genera nada positivo a los receptores. ¿Se entiende el concepto? Entonces, es como que piensan, con esto el sistema capitalista cierra el círculo, ¿sí? Porque lo obliga a los trabajadores a un trabajo rutinario, embrutecedor, horas repitiendo mecánicamente el mismo movimiento, y en la instancia de ocio, cuando los medios de comunicación o la cultura se podría utilizar para mejorar intelectualmente, que cada uno mejore intelectualmente, que se nutra de obras de la cultura que lo permitan mejorar como persona, o tener un enfoque más crítico del contexto en el que viven, en realidad se enfrentan con discursos vacíos, ¿sí? Que lo único que hacen es distraerlo, ¿sí? Para evitar esto precisamente que querían los teóricos de Frankfurt, que es la toma de conciencia o la lectura crítica, ¿ok? Bueno, ahora acá hay como títulos generales, hoy vamos a ir profundizando algunas cosas puntuales, pero en líneas generales esto es como un gran resumen, ¿no? Hablan de la industria cultural, ¿sí? Acá rescatan un término que nos retrotrae a la mirada economicista de Marx, ¿no? Dice, bueno, la cultura se transforma en una industria más, en una fábrica que a partir de una receta produce productos estandarizados, ¿sí? Muchas veces los presentan como una novedad, pero lo único que hacen es estar usando una fórmula que ya se sabe exitosa, ¿sí? Y con eso entretenen a las masas. Bueno, vamos a ir avanzando, porque si no después el tiempo nos corre. Básicamente las dos grandes influencias que vamos a encontrar, entonces como ya mencionamos, es Marx y su teoría, ¿sí? La dialéctica histórica, que es la manera en que Marx entiende a la historia, cómo se organiza el trabajo y la producción, ¿sí? Entonces vamos a ver cuatro etapas básicas. Una primera instancia de la sociedad comunal, ¿sí? Donde somos todos iguales y lo que se produce pertenece a la comunidad, ¿sí? Que es como el estadio al cual el socialismo o el capitalismo va a pretender volver después de la revolución, ¿sí? Bueno, una vez que están dadas las condiciones, cuando el hombre se asienta y empieza a flotar la tierra y empieza a acumular bienes, donde aparece el concepto de atropía privada, ¿sí? Marx va a determinar la segunda etapa como el esclavismo, ¿sí? Donde el hombre es considerado un objeto sobre el cual otro hombre puede reclamar dominio, ¿sí? Y esa mano de obra esclava va a permitir acrecentar la riqueza de él que ostenta esa propiedad. Después viene el feudalismo, ¿sí? Donde el señor feudal es dueño de la tierra y tiene poder sobre los que trabajan la tierra dentro de su dominio, ¿sí? En este caso, un sistema, digamos, semi-esclavista, podríamos decir. Y para después pasar a la instancia del capitalismo, que es lo que a él le toca vivir, el surgimiento, la consolidación de la revolución industrial en el centro de Europa o en Inglaterra, porque, bueno, eso obviamente es perseguido y es echado de todos lados. Pero en Inglaterra puede haber, por sus propios ojos, como este sistema que se iba consolidando era brutal, el nivel de exigencia y explotación al que condenaba a los trabajadores, ¿sí? Y con esos elementos va desarrollando su teoría. Básicamente en el capitalismo entonces va a anotar los dueños de los medios de producción, los que tienen el capital, ya sean herramientas, maquinaria o los dueños de la tierra, ¿sí? Y en el otro extremo a los trabajadores, que no tienen capital y que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Lo que están vendiendo es tiempo. En esa confrontación de intereses, Marx entiende que los trabajadores se van a organizar, ¿sí? Van a vencer a los capitalistas y van a terminar dándole forma a un nuevo sistema social que es el comunismo o el socialismo, ¿sí? Por ahí Marx en lo que acierta es en el diagnóstico, pero falla en el último eslabón, en esta idea de que la sociedad va a evolucionar hacia un sistema superior, que es el comunismo, ¿sí? Porque, como vimos, las experiencias a lo largo del siglo XX, donde triunfa el comunismo y se instala como sistema de gobierno, fracasan, ¿sí? Digamos, por ahí el último gran experimento es el... este capitalismo mixto que se administra en China, pero todos los otros, no sé, desde la Unión Soviética a Cuba, esas experiencias, digamos, se hacen notar por el fracaso rotundo que tuvieron a la hora de garantizar un estándar de vida mínimo para la población que administraban, ¿no? Bueno, sobre esta manera de entender la historia, y la historia en base al conflicto, es que se van orientando los teóricos de Frankfurt, y el otro gran referente es Freud, sobre el que van a... del cual van a tomar algunos conceptos, básicamente los relacionados en cuál es la base psicológica, tanto a nivel individual como colectivo, ¿sí? Que permite que formas de autoritarismo se desarrollen y se consoliden a nivel continental, porque prácticamente abarcaron a toda Europa con la expansión del racismo, ¿sí? Y, bueno, distintas facetas, también hay otros sitios de Freud que rescatan, no quiero detener mucho en eso. Bueno, les mencioné, básicamente vamos a ver cuatro libros, en este caso el primero, no es un libro, es un artículo, y tiene que ver con Walter Benjamin, seguramente muchos de ustedes lo hayan trabajado, o por lo menos lo hayan oído nombrar, ¿sí? El artículo es en la obra de arte en la era de la reproducción técnica, se publica en el 36, y básicamente lo que desarrolla es la idea de cómo la posibilidad de reproducir técnicamente, o sea, de duplicar y difundir una obra que fue concebida en un contexto determinado, lo que hace es vaciar el contenido artístico de esa obra, transformarla en una mercancía, ¿sí? Y, por ende, anular la esencia del arte, ¿no? Frank, me pide una compañera que se le cerró, si la podés aceptar. Ya estoy, espérame que vuelvo. No tengo a nadie. ¿Sigue estando ahí? Acá en el chat de figuras y le das ok a aceptarla. ¿Va a mostrar a alguien la espera? Ahí preguntan, ahí preguntan. A ver. ¿Pudiste conectar la grabación, Joaquín? Sí, sí, está grabando, está grabando con audio. Perfecto. Después vamos a ver cómo sale ese audio, pero entiendo que va a estar bien. Dale. Chicos, aprovechamos la interrupción si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No me aparece nadie, ¿eh? Igual, aunque yo no esté en la pantalla del video chat, me avisa cuando alguien manda una solicitud. Ok, sigamos entonces. Yo tenía una pregunta sobre si se podría profundizar un poco más la influencia de Freud en todo esto. Dale, después, si nos da el tiempo, volvemos y si no, hago una notita aparte, ¿te parece? Ok, gracias. Si no, no vamos a llegar. Perfecto. Pero, básicamente, es esta idea de cómo influye la figura de autoridad, porque ellos también, salvando las distancias, digamos, no siempre se puede ajustar. Lo que ellos hacían era tomar mucho de lo que Freud desarrollaba a nivel individual y trasladarlo a lo social, ¿no? Entonces, en ese pasaje, muchos conceptos entraban de manera forzada. Pero, si vemos cómo estamos de tiempo, lo retomamos. Bueno, entonces, en lo que respecta al artículo de Benjamin, básicamente, acá lo más importante para rescatar es el concepto de aura que él desarrolla, ¿sí? Que el aura lo que va a definir es el aquí-ahora en donde el artista desarrolla la obra, ¿sí? Eso es una instancia que es única y irrepetible, ¿sí? Y lo que va a decir Benjamin es que cuando yo puedo reproducir técnicamente esa obra, lo que estoy rompiendo es ese aura. O sea, pues ya no va a dejar de ser un índice repetible, ¿sí? Si o no va a ser un objeto o un producto multiplicado por determinado índice, cientos mil o millones de reproducciones de esa obra que van a terminar vaciándola de sentido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el... ¿Ya se dijo que es cuando lo repite? ¿Cómo? ¿Que cuando repite la obra es cuando se pierde la aura? Claro. Ok. En el contexto en que lo escribe, piensen que el cine era una técnica que estaba en plena consolidación, siempre superándose con nuevos aportes técnicos. Entonces, él toma la comparación entre lo que es la obra de teatro, por ejemplo, ¿sí? Y una obra cinematográfica. Entonces, yo voy a decir, en el teatro, a pesar de que los artistas están siguiendo un libreto, donde en teoría, en cada puesta en escena, se tendrían que repetir las mismas palabras y hacer los mismos movimientos dentro del escenario, él dice, en esa interacción que se da entre los actores y el público, ¿sí? Hay una instancia que es única, digamos, que cada vez que se reproduce esa obra, cada vez que se ejecuta nuevamente la obra, ¿sí? Las condiciones nunca van a ser idénticas, entonces estamos hablando de un hecho artístico en sí, porque entran a conjugarse estos factores de tiempo y espacio que lo hacen únicos. En cambio, dice, la película es una cinta que se reproduce mecánicamente y que es invariable, o sea, no hay ningún factor externo que permita, ¿sí? Que haya algo de novedoso, haya algo de único, o sea, siempre es una misma obra reproducida sin ninguna modificación, ¿sí? Bueno, esta misma lógica se traduce a los distintos formatos, ¿sí? La escultura, la pintura. Lo que vamos a ir viendo es cómo, si bien son conceptos desarrollados de manera individual, digamos, hay un autor que toma una idea, un concepto y lo desarrolla, después, cómo el resto, los colegas que sucesivamente van produciendo material, van elaborando o van perfeccionando esa teoría, retoman este concepto, ¿no? Esta idea de cómo la reproducción técnica es el sustento, la base para hablar de industria cultural, si es algo que... Ahí apareció alguien nuevo. Julieta, ¿era la que estaba reclamando? No lo sé, no lo sé, me reclamaron. Ahí la incorporé. Bueno, entonces, esta idea de que la reproducción técnica suma valor exhibitivo, ¿no? Porque ellos, dentro de todo, rescatan algo positivo, que es que mucha gente que hasta ese momento estaba impedida, o sea, que el acceso a la cultura le estaba vedado, ¿sí? Puede tener contacto con obras clásicas, por ejemplo, y eso lo ven negativo, ¿no? Pero después analizan cómo... Eh, perdón, eso lo ven positivo, ¿no? La difusión masiva de determinada producción artística. Pero después analizan la parte negativa, que es que pierde valor cultural, como dice acá la placa, ¿no? Esa obra pierde valor cultural, gana valor exhibitivo y se transforma en una mercancía. ¿Y cuál es el problema cuando se transforma en una mercancía? Que el artista, que es el que genera la obra, empieza a estar más pendiente de cuestiones relacionadas como las modas, el gusto del mercado, ¿sí? Y deja de lado, realmente, cuál es el impulso vital, qué es lo que él quiere transmitir con la obra, ¿no? Cuando el mercado empieza a ganar cada vez más peso en la producción artística, ¿sí? Ya empiezan a empezar más cuestiones mercantiles, ¿sí? De cotización. Se empiezan a introducir más conceptos, más términos relacionados con lo comercial que con lo artístico, ¿no? Y esto es lo que ellos ven como negativo. Y después, volviendo a la idea del cine, ustedes vieron en la clase que hay un documental sobre... Bueno, un documental. Se reproduce un documental producido en el periodo de ascenso de Hitler al poder, ¿no? Y eso está... no sé si alguien lo vio. Bueno, está en la clase. Está puesto para tomar dimensión de cómo ellos ven que esa herramienta, que ya les digo, entienden, podría ser utilizada para fines positivos, para fomentar la educación y un sentido crítico en los ciudadanos, es utilizada como una herramienta de manipulación, ¿sí? Para blindar, para consolidar el poder de estos experimentos políticos fachistas, ¿sí? Que no solamente buscan la suma del poder público, sino que a su vez quieren utilizar esa suma del poder para acrecentar la explotación, por ejemplo, sobre los trabajadores, o para desplegar una política de castigo, de exterminio, hace determinadas minorías, por ejemplo, lo que hacen los nazis con los judíos, los titanos, ¿sí? Homosexuales, digamos, toda minoría que no encajaba en el ideal de sociedad que ellos tenían, era... Primero encerrada en un campo de concentración y después eliminada, ¿sí? ¿Cómo se logra articular una logística de este tipo sin que la mayoría de la población, que no se vea amenazada, que no se vea atacada por esta política de exterminio, prenda una alarma y diga, no, esto es inhumano, esto no lo podemos permitir, ¿sí? Bueno, ellos dicen, la herramienta que tiene el poder para lograr sosegar, mantener al margen, mantener distraída o directamente manipular la opinión de esa gran franja en la sociedad para que no se convierta en enemiga de esa política de exterminio, es mediante la manipulación y son los medios de comunicación la herramienta por el cual van a ejecutar esa manipulación. Pensemos que en este contexto donde el cine todavía, perdón, la televisión todavía está en fase experimental, no es un medio consolidado ni un medio masivo, ¿sí? Es el cine donde ellos ven que se despliega todo este artilugio de manipulación. Les menciono también en la clase, más allá del documental sobre el nazismo, una película donde, si bien se cuenta una historia de un atleta negro que representa a Estados Unidos y que participa en las Olimpiadas del 36, la Green, ¿sí? En esa película es interesante ver cómo se experimentan con distintas técnicas para la afirmación de las Olimpiadas, ¿no? Porque, digamos, que Alemania organice las Olimpiadas y que sus atletas ganen muchas medallas eran un hecho más, un elemento más para difundir el régimen y para ensalzarlo y para, digamos, utilizar en esta idea de manipulación general de la sociedad, ¿sí? Esos logros como producto del régimen en general y de discípulos en particular. Bueno, esa película sobre Oguén es interesante porque es un dato secundario en la película, pero nos muestran las técnicas de filmación que se utilizan totalmente experimentales que después van a ser incorporadas por la industria, pero en ese contexto son novedosas. A nadie le apareció ninguna notificación sobre el tiempo, ¿no? Bueno, a mí sí decía que iba a seguir grabando, que no se cortaba los 40 minutos. Ok, sí. Sí, a mí también. Lo mismo. Perfecto, bueno, es una buena noticia. ¿Hay alguien más para admitir? Bueno, entonces, yo... Perdón. Recordemos también que todos estos teóricos estaban descreídos de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? A raíz de toda esta situación, ¿no? De la maquinaria y del cine y de utilizar todos los recursos técnicos y mecánicos para someter a otros. O sea, tiene mucho que ver toda su doctrina con esta realidad y estos valores de la Revolución Francesa que fracasan en el siglo XX. Ese tema es el que aparece puntualmente trabajado en este libro, ¿sí? Es un libro que se publica en el 47, se llama Dialéctica del Luminismo. Dialéctica es un término que viene también de la teoría marxista, digamos, Marx lo hereda de Hegel, lo trabaja. Dialéctica es un método que opone dos ideas, dos conceptos, ¿no? La tesis, la antitesis, para lograr una síntesis, un concepto que nuclee, digamos, que genere algo novedoso respecto a los dos conceptos anteriores enfrentados. Entonces, en Dialéctica del Luminismo ellos van a trabajar esto que mencionaba Joaquín, que tiene que ver con cómo la promesa que la Revolución Francesa ofrecía a los hombres de lograr un mundo de igualdad, ¿sí? De libertad, esa promesa fracasa porque la razón que, digamos, contextualicemos, ¿no? Bueno, saliendo del periodo feudal, donde la figura, digamos, del soberano, del rey, tenía al lado a la figura del papa, o sea, digamos, la religión estaba metida ahí como un elemento más de poder, ¿sí? Y la razón lo que hace es desligarse de esa idea de algo sobrenatural, algo superior, y le va a dar al hombre la noción de que puede ser dueño de su futuro, el dueño de la historia, y a partir de lo que el hombre haga pueda modificar las condiciones objetivas de las que vive o en las que quiere vivir. Entonces, eso es lo que ellos dicen que fracasa, ¿no? La razón con el devenir de la historia, ellos van a decir, se transforma en razón instrumental, o sea, es una herramienta que, desprevista de cualquier resguardo moral, va a terminar siendo usada, ¿sí? Para someter al otro, para someter a la naturaleza, este es un libro que se anticipa varias décadas a algunos conceptos del pensamiento verde, ¿no? Del foco puesto en medio ambiente, ¿no? Ellos van a decir, la razón instrumental, que es esta idea del conocimiento, la ciencia utilizada como herramienta para someter al hombre, para someter a la naturaleza, ¿sí? Va a indicar el fracaso del iluminismo, de esa promesa, ¿sí? De esa esperanza que se había puesto en la razón en el siglo XVIII, y van a decir, el máximo punto de este fracaso, o sea, el ejemplo que va a demostrar la decadencia humana, lo van a dar por dos acontecimientos históricos. Las bombas nucleares que tira Estados Unidos sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, y los campos de concentración del nazismo, ¿no? Ellos van a decir, estos son los hechos de la historia que comprueban el fracaso de la razón, ¿sí? O en todo caso, el fracaso de la promesa de la razón como herramienta para el bienestar de la humanidad, y esta idea de que la razón instrumental se transforma en una pesadilla para el hombre, ¿no? Porque es explotada por un poder que se la roga, que la utiliza, y bueno, sirve para estos acontecimientos históricos que recién les mencionaba, ¿sí? Esta idea se ve reflejada en esta frase que dice, la razón instrumental atiende a los medios, o sea, nos permite hacer algo, ¿sí? Pero no a los fines, o sea, nos permite hacer algo que de por sí puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿no? Los campos de concentración y la energía atómica como arma de destrucción masiva son los ejemplos de lo muy malo que puede llegar a hacer. Después, en este libro se introduce la idea de industria cultural, ¿sí? Y van a decir ellos que esta industria va a reemplazar al arte, ¿sí? Lo va a ir desplazando lentamente y que va a fundar su propuesta en el entretenimiento vacío y embruquecedor, ¿sí? Piensa en el contexto, ¿no? Este libro se termina de escribir en el 44 en Estados Unidos. Adorno y Horkheimer, los autores, son dos de los miembros de la Escuela de Frankfurt que tienen que emigrar a los Estados Unidos para sobrevivir, escapando del nazismo. Cuando llegan a Estados Unidos es como que llegan a una sociedad donde todo lo que ellos veían como incipiente en Europa está consolidado y está hiperdesarrollado, ¿sí? Donde el consumismo y los medios de comunicación, la publicidad, digamos, sus peores pesadillas cobraron forma, ¿sí? Y en ese contexto ellos desarrollan este libro con estos conceptos tan importantes, pero bueno, que la televisión todavía no estaba desarrollada. O sea, ¿qué dirían estos autores en la década del 60, por ejemplo, cuando la televisión ya era el medio nacido por excelencia? Y si analizamos la propuesta de la televisión abierta de hoy, por ejemplo, en nuestro país, qué acertados estaban ellos en esta idea de qué utilización tienen estos medios de comunicación puestos para distraer y embutecer, cuando, por ejemplo, en el año 44, cuando ellos escriben este libro, la televisión era algo incipiente, un medio que recién se estaba introduciendo. Bueno, y acá volvemos, fíjense cómo, porque esto que decía que los conceptos se van retroalimentando, en la línea de lo que mencionaba Benjamín un par de años antes, ¿no? El arte se transforma en mercancía, ¿no? Entonces, prácticamente queda vaciado la idea de el arte como espacio donde la criticidad del hombre toma forma y puede expresar o puede decir lo que nadie quiere decir, ¿no? O lo que nadie quiere escuchar. Bueno, como mencionaba Joaquín, si rasteamos esta idea del iluminismo como foro, perdón, como faro de expectativa positiva, como idea de una herramienta que va a permitir al ser humano superar las dificultades y permitir el desarrollo de la sociedad en la que todos seamos iguales y todos tengamos una buena calidad de vida, que era lo que la revolución francesa prometía y lo que, por ejemplo, la enciclopedia en ese contexto histórico condensó, ¿no? En la enciclopedia estaba acumulado todo el saber que el hombre había desarrollado hasta ese momento en distintos campos, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico, la esperanza, la fe puesta en que la razón y la ciencia iban a permitir superar las limitaciones de ese contexto en particular y garantizar un horizonte venturoso donde se resuelvan todos los problemas, era muy fuerte. Ellos, a medida que van desarrollando, desandando la historia de la década del 40 para acá, van dando cuenta de que en realidad nada de eso se cumplió. Recordemos, perdón Francisco, recordemos que el iluminismo atravesó todas las corrientes culturales y, si se quiere, y todo el arte, y grandes exponentes de ese siglo, del clasicismo sobre todo, exponentes como Mozart, por ejemplo, como Haydn al final, que después vinieron periodos dentro del arte como Romanticismo, que tienen más la búsqueda de Dios, de lo pagano, de distintas búsquedas que tienen más que ver con lo religioso, justamente por las problemáticas que surgieron en torno a la técnica o el avance de la tecnología por sobre la civilización que se creyó que era un beneficio para ellos y, sin embargo, terminó esclavizando al ser humano, por lo pronto es lo que pensaban ellos en ese momento. Entonces, con el principio de la Primera Guerra Mundial, ya es un gran avance sobre esta idea de, bueno, nos traicionó esta cultura de pensar en el humano y no en el Señor, si se quiere, atravesado por toda la cultura y todo el arte. Y era como que cada nuevo estadio histórico superaba en aberración al anterior, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial, que se habían experimentado con gases tóxicos, digamos, después se ve superada por el desarrollo que el armamento había tenido cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos ven que el adelanto científico o el adelanto tecnológico lo único que hacen es darle más posibilidades de hacer el mal a la gente que quiera hacer el mal. O sea, juegan sobre esa contradicción. Y acá es interesante tomar nota de que no hay pluritos ideológicos. O sea, no es que ellos tienen una mirada negativa sobre el capitalismo solamente. También denuncian la misma lógica, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? Donde dicen que Stalin también impone campos de concentración, donde mueren millones de personas. O sea, es una crítica en general independientemente del sistema económico-social que analicemos, ¿sí? En este sentido son tan críticos del capitalismo como de la experiencia burocrática en la Unión Soviética, ¿sí? Ellos dicen obviamente que traicionó también los postulados marxistas para convertirse en una burocracia, un capitalismo mixto que explotaba a los trabajadores, pero diciéndoles que en realidad era la revolución que ellos siempre habían soñado. Quería mencionar... Recordemos que, bueno, traicionaron los valores de Marx y, bueno, terminaron matando a Trotsky, ¿no? El ejército... Lo que sucede en la revolución rusa es que la revolución... Los revolucionarios terminan tomando el ejército rojo, que ya existía, y controlando el territorio, a lo que Trotsky es muy crítico y, bueno, le cuesta... le termina costando la vida, ¿no? Bueno, como les mencionaba... Acá tenemos una imagen de un campo de... una fotografía de los pocos registros que quedaron de los campos de concentración, ¿no? Una imagen que obviamente conmueve y es sobre lo que ellos trabajan, ¿no? Esta idea de cómo se llegó a un límite impensable, en esta idea del sometimiento del otro, ¿sí? Y cómo este uso de la razón instrumental, sin ninguna contención moral, sin ninguna contención ética, lleva a lo peor, ¿sí? A mostrar la peor cara del humano, ¿sí? Que, bueno, obviamente ni siquiera podríamos decir que le cabiera utilizar esa etiqueta, ¿no? Para los responsables de estas otras ciudades. Y también es interesante pensar en que, si bien estamos nosotros analizando algo que ellos ven en la década de 40 en Alemania, conviene ser también conscientes de que, por ejemplo, en Argentina, hace 40, 45 años atrás, esto mismo sucedía. O sea, no hay que pensar de que esta atrocidad del sistema sucedió hace casi 100 años atrás, y que, bueno, ya quedó superada y que el hombre aprendió la lección y que no volvió a pasar, ¿no? El nunca más que suena en los tribunales en Argentina cuando se juzga a los responsables de la última, de la dictadura civil y comunitar que va del 76 al 83. Entonces, es un, nunca más que es un eco, ¿no? Que tiene su origen en los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a los responsables del gobierno nazi, ¿no? Entonces, digamos, a esta mirada oscura, negativa, que solo tienen los transportianos, le tenemos que agregar que no son acontecimientos que quedaron ahí sepultados en la historia, en la década de 40, ¿no? Después tenemos a lo largo de lo que queda del siglo XX, inclusive en estos 20 años que llevamos del XXI, muchas experiencias históricas donde acontecimientos de este tipo vuelven a ocurrir. Entonces, esto también es lo que da lugar a que estos autores sean tan vigentes, ¿no? Porque pudieron ver algo, describir algo de la naturaleza humana que lamentablemente nos sigue acompañando, ¿sí? Otro concepto que introducen en el mismo libro, así como hablan sobre esta deformación de la razón objetiva en razón instrumental, otro concepto que introducen es el de la industria cultural. Ya les digo, un fenómeno incipiente en el contexto en el cual ellos trabajaban, que con el desarrollo, con la evolución tecnológica, lo único que logró fue consolidarse en esta línea de trabajo que ellos tenían, ¿no? Adivinieron para dónde iba el fenómeno y la historia les dio la razón, ¿no? El concepto de industria cultural básicamente trabaja sobre la idea de una cultura estandarizada, ¿sí? Una cultura estandarizada se refiere a esta idea de productos o discursos que son pensados, producidos, ¿sí? Puestos en el mercado como un producto por el cual hay que pagar para acceder, ¿sí? Y que en general tienen como artilugio o como, digamos, no me sale la palabra, digamos, pero esta idea de siempre disfrazarlo como una novedad, ¿no? Siempre es una receta que ya está demostrado, que funciona, que es exitosa, entonces periódicamente van reciclando esa receta, le van haciendo algunos retoques, le van poniendo un poco de matillaje y siempre se lanza como novedad. Después, los medios masivos de comunicación, ¿sí? Definen las identidades, ¿sí? Producen justamente elementos en función del rendimiento económico, ¿sí? Entonces, el arte, como esta instancia de expresión de determinadas cualidades que tienen que ver con lo humano o con lo hecho o con lo exceso, cada vez va quedando más gregado y va primando la idea del lucro o de la obtención de beneficio o de ganancia, ¿sí? Esta línea que dice que ejercen influencias en la determinación de los doles de cada individuo, ¿sí? Tiene que ver en cómo desde su inicio, la industria cultural, trabaja en función de estereotipos, ¿sí? Ya sea relatos, literarios, películas, publicidades, ¿sí? Todos los discursos que emanan de la industria cultural se basan en una serie de estereotipos a los receptores de esos discursos nos van condicionando a ejercer un rol determinado, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la mujer como acompañante del hombre que está destinada a la tarea doméstica, a la alianza de los hijos, ¿sí? Que cuando aparece en alguno de... Que aparece como... Nunca, o sea, costó mucho tiempo que ganaba en el lugar protagonista, pero cuando aparece con un rol relativamente protagónico siempre está en una función subalterna respecto a un hombre, ¿sí? O es la esposa, o es la secretaria, o es la asistente, ¿sí? Bueno, esta idea del estereotipo que a partir de la repetición se va instaurando en la actividad y nos va condicionando a nosotros el futuro que tenemos que conmigar y sobre todo lo que ellos desarrollan en el libro. Bueno, el concepto es esta idea de que la industria va creando demandas para lo que van a producir, ¿no? Es como que... Tienen tan aceptado el mecanismo que antes de lanzar un producto logran que el público lo quiera. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? No sé si se vengo controlando. Vamos de grabación 47 minutos, Fran. Bueno, vamos. Te estás escuchando un poquito mal acá, se me está quejando... Bueno, bien votado, Sergio. Les dejo para leer lo que está ahí aparte del material que tienen y así nos quedan dos autores y no lo hacemos tan largo. Mark Hughes es el próximo autor que vamos a ver. A diferencia de Jorge Jaime Adorno, que les dije, se tuvieron que ir de Alemania, recalar en los Estados Unidos, adaptarse a ese contexto, ingresan como investigadores o docentes en la Universidad de Estados Unidos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, vuelve en Alemania. Mark Hughes, en cambio, aceptó ese derrotero, pero no vuelve. Se queda en Estados Unidos trabajando en la industria académica, digamos. En ese contexto, vamos a ver un libro dentro de lo mucho que publicó, un libro que se llama El hombre unidimensional, que se publica en el 64, donde Mark Hughes va a retomar varios de los conceptos que ya vimos que se trabajaban en los trabajos que ya no se callamos, y básicamente va a decir que el conflicto de clases da sustento a esta lectura marxista de la historia, el conflicto entre el capitalismo y los trabajadores, entre los dueños del capital y los trabajadores, se va a superar por la consolidación en Occidente de un estado de bienestar. Básicamente, ¿qué quiere decir? A partir de las experiencias que se habían vivido en Europa, los Estados Unidos, y de la crisis del 30 en Estados Unidos, en los Estados Unidos gana terreno la idea de un estado fuerte de instituciones sociales fuertes que permitirían una mejor distribución de la riqueza, ¿sí? Como para cerrar, poner una barrera, no permitir que este discurso combativo, conflictivo, de la izquierda, se consolide en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta estrategia va a haber distintos caminos. Por un lado, por ejemplo, la experiencia del matartismo en el 50, ¿no? No sé si alguna vez se ha quitado este nombre, matartismo, casa de buscas, ¿no? Una comisión del Senado de los Estados Unidos, pasado por el senador Marcati, que acusaba de comunistas a referentes de la industria del espectáculo, ¿sí? Desde el cine, de la literatura, y ya solo por esa acusación, esas personas entraban en una lista negra, a partir de la cual no podía conseguir trabajo, se tenía que exiliar, tenía que estar en Estados Unidos buscando nuevos horizontes, porque ahí es como que se les cerró toda posibilidad de desarrollo. Bueno, entonces tenían, por este lado, por un lado, la afrenta pública, ¿no? La denuncia. Por el otro lado, una estrategia de acrecentar el estándar de vida de la clase media de la clase trabajadora, ¿sí? Como para no permitir el ingreso de estos discursos revolucionarios, o ser revolucionarios, dentro del espectro político de los Estados Unidos. Esto hasta los 60, a principios de los 70, funcionó bien, y es lo que describe Marquius en este libro, ¿no? Donde, por ejemplo, se menciona el hecho de que si se logró que el dueño de una empresa tome vacaciones en determinada playa en California, y a su vez el trabajador de esa empresa también pueda tomarse una semana o dos semanas al año de vacaciones y vaya a la misma playa, ¿no? Genera esta idea de una igualdad, aunque sea simbólica, obviamente no va a ser la, estamos hablando de igualdad material, porque la diferencia entre capital de cada una de estas dos variables es muy importante. Entonces, el sistema te permite esta idea de que todos tenemos igualdad de posibilidades, ¿no? Esta idea del American Way for Life, o sea, el sueño americano, ¿no? De que con esfuerzo, dedicación me voy a llegar a superar y puedo convertir mi sueño en realidad, ¿no? Entonces, esta serie de descripciones que va haciendo Marquius nos llevan a la idea de que en Estados Unidos se logró anular la posibilidad de que alguien se rebele contra el sistema que se propone, ¿no? Esta idea de lo unidimensional tiene que ver con que el hombre, en este caso en particular está hablando del ciudadano norteamericano, anula la capacidad crítica, no puede ver más allá de lo que en el entorno que tiene, ¿sí? compra esa idea y como la sociedad le ofrece cada vez mayor capacidad de consumo, esa persona se siente realizada, ¿sí? Esta es la descripción que él hace, ¿qué menciona como negativo? Dice, bueno, en realidad es toda una farsa, ¿no? Los ciudadanos piensan que viven en democracia, pero en realidad es un sistema falso de elecciones que nos presenta esta bipolaridad de ideas en los Estados Unidos porque dice gane el demócrata o gane el republicano, la política que se va a aplicar es la misma, o sea, los grupos de poder tienen una incidencia que va más allá del candidato que gane las elecciones y que llegue a gobernar la Casa Blanca, ¿sí? Entonces, se arma el circo de la democracia de la participación del voto que igual es muy restringido porque al no ser el voto obligatorio es una porción ínfima de la población a la que va a votar. Entonces, así va analizando y desentrañando cómo estas falsas opciones de elección que se presentan en la vida, en el día a día de los ciudadanos, ¿sí? Llevan a creer esa ilusión de que uno vive en libertad, de que uno tiene capacidad para decidir su destino cuando en realidad dice es el sistema que tiene todo articulado, que tiene todo determinado y nosotros tenemos un espacio muy, digamos, un camino muy, muy delgado por el cual vamos avanzando y no hay muchas posibilidades de ir para un lado, o ir a la izquierda o ir a la derecha, ¿no? Hoy ese camino va teniendo, es sismoso, va presentando curvas donde nosotros creemos que vamos doblando pero ese camino es que no llega, ¿no? y básicamente la idea principal es esta de cómo pierde el hombre la capacidad de lectura crítica de su entorno, ¿sí? y termina siendo viviendo una vida que está totalmente programada, ¿sí? donde no tengo mucha capacidad de realmente tomar decisiones que hicieran sobre el final sobre la vida de la vida, ¿no? En ese sentido dice que el sistema funciona de una manera muy eficiente. no sé si alguien lo ubica a el documentalista norteamericano si hay alguno de sus documentales ¿qué viste? ¿qué película? No me acuerdo el nombre, la que independizan, hacen la independización entre comillas que va poniendo las banderas. Sí, básicamente está enfocada en educación, o sea, él va trabajando sobre distintos estópicos. Acá hay varios que en el chat me cuentan que sí, que vieron. Bueno, es un autor interesante para ver cómo esta descripción que hace Marcuse de los Estados Unidos en la década del 50 y el 60 va transformándose en los Estados Unidos porque hay un cambio de paradigma digamos de esa consolidación del estado de bienestar Estados Unidos termina en el polo opuesto ¿sí? que es una idea de del estado chico de darle prioridad a las libertades a no contener las fuerzas económicas digamos todo lo contrario ¿no? Y Moore retrata muy bien ese proceso y se cuestiona digamos la pregunta fundamental prácticamente en todas sus películas es ¿qué nos pasó? ¿en qué momento nos convencieron de que la vida era esto? Porque dentro de todo lo que relata Marcuse es un estado presente que contiene también el hombre como algo negativo porque dice el hombre está manipulado está convencido de que es libre pero en realidad es esclavo de una estructura totalizadora ¿sí? autoritaria pero la realidad de los Estados Unidos hoy es mucho peor digamos donde no hay tolerancia a a la crítica del sistema cero tolerancia donde está todo privatizado digamos si ustedes por ejemplo fueran estudiantes de la universidad de Estados Unidos si no tienen el capital para pagarse la carrera terminarían recibiendo el título con una deuda de miles de dólares que van a tener que empezar a pagar apenas empiecen a trabajar o sea van a estar en dudados por 10 o 15 años hasta saldar la deuda con la cual pueden hacer la carrera universitaria para tener atención médica ese sistema acá funciona también en universidades privadas como UADE por ejemplo vos podés terminar la carrera pero acá tenés una universidad pública que te permite ¿sí? que es la que mayor volumen de estudiantes maneja con un estándar de calidad mediano mediano alto reconocido a nivel internacional ¿sí? allá es la única opción que tenés o tenés la plata para pagarte la carrera o sacás un crédito la opción de educación gratuita bueno esta lógica trasladada a la salud digamos a distintas facetas y es interesante ver ese recorrido que él trata de hacer para entender en qué momento se convirtieron en hegemónicas esas ideas respecto a que la vida tiene que ser así y que no hay otra opción ¿no? bueno el libro de Mark Hughes nos relata si quieren verlo de esta manera la etapa anterior a esta consolidación de esta versión del capitalismo tan exacerbada que hoy se tiene en Estados Unidos bueno les dejo acá también para leer algunas líneas que resumen el contenido algo sobre lo que me voy a detener es piensen que este libro se publicó en el 64 y es uno de los libros más influyentes en las revueltas que protagonizan jóvenes estudiantes en distintos puntos del mundo por ahí el evento histórico más importante es el mayo del 68 pero bueno también se dan en Europa del Este se dan en México en Argentina llegan un tiempo después con el Cordobazo donde hay una conjunción de estudiantes y trabajadores ¿no? pero en un momento de la historia final de los 60 donde la juventud empieza a cuestionarse la organización social comienza a cuestionarse los modelos de vida que el sistema le propone y a cuestionarse por qué no pueden haber alternativas a ese modelo de vida impuesto ¿sí? este libro de Marqués en particular es utilizado como un manual ¿no? acá es de donde salen muchas de las ideas que los estudiantes franceses del 68 cuando prácticamente toman París por asalto ¿sí? digamos esos grafitis que después se hicieron hiper conocidos ¿sí? pero que se estaban por primera vez en las paredes de París muchas de esas ideas románticas tienen fundamentación en este libro ¿sí? bueno para cerrar vamos a a ver el último libro que analizamos que es el de Jürgen Habermas es el digamos referente conocido como la segunda etapa de la escuela de Stanford como verán es el único vivo de todos los que analizamos tiene ya 90 años ¿sí? y bueno sigue siendo considerado en Alemania uno de los referentes intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX de él que también tiene una obra muy vasta vamos a detenernos en un libro que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública ¿sí? donde hace un desarrollo histórico sobre este concepto de opinión pública ¿sí? en muchos pasajes del libro él habla de lo público en vez de opinión pública ¿no? lo público o perdón habla de la publicidad ¿no? pero la publicidad entendida no como una técnica de comunicación como vulgarmente la conocemos hoy en día sino habla de lo publicidad como lo público ¿no? entonces él también va a retroceder hasta la edad media un lugar donde recién recalamos para entender otro tema para explicar otro tema y ahí va a ser va a dar el primer paso de este raconto histórico y nos va a decir que la lógica de lo público o de la publicidad en ese momento de la historia está dado ¿sí? por la significación que el señor Faudal o los representantes religiosos hacían del poder ¿no? entonces habla de representación y de significación ¿no? diciendo por ejemplo en el caso de el señor Faudal que les abre las puertas del castillo a sus súbditos que a los que trabajan en la tierra ¿no? a los campesinos por algún motivo por algún motivo X puede ser el nacimiento de un hijo un casamiento organizaba una una competencia entre caballeros esas típicas escenas que vemos en las películas con armaduras ¿no? pues decía en ese contexto hay una escenificación del poder dada por por ejemplo un trono encaramado en la altura las vestimentas los blasones digamos hay toda una puesta en escena donde queda delimitado queda bien graficado dónde está el poder ¿no? con esta instancia de representación que no deja lugar a dudas dónde está el poder y dónde está la capacidad de generar discurso o dónde está la instancia donde se toman las decisiones hasta ahí estamos de acuerdo con la idea bueno después él va a decir nos encontramos ante un cambio a partir de la la revolución francesa que mencionábamos como hitos históricos que van definiendo los cambios radicales ¿no? entonces dice en el siglo XVII la opinión pública cobra una nueva naturaleza ¿sí? y tiene que ver con la información ¿sí? que circula y que tiene que ver con los intereses generales pensemos que a partir de la revolución francesa se instaura la idea de que somos todos iguales ¿sí? por ende bajo esta categoría de ciudadanos en igualdad de condiciones todos podríamos o tendríamos que acceder al debate público ¿sí? y para formar parte de ese debate es obviamente fundamental tener información o sea yo no puedo pensar en posicionarme o en tomar partido por tal o cual idea si no no tengo fundamentada en base a datos objetivos la decisión que voy a tomar ¿entiendes? entonces él dice en este contexto en este cambio de escenario cobran un rol fundamental los periódicos los diarios ¿sí? el papel el impreso donde esas ese va a ser el canal por el cual esa información o esas ideas van a empezar a circular ¿sí? entonces durante el siglo XVII siglo XVIII hasta el entrado del siglo XIX ¿sí? los diarios van a ser el medio por excelencia donde este intercambio de ideas va a permitir un debate ideológico ¿sí? va a permitir una confrontación que después según el contexto particular que realicemos va a determinar que determinado partido político gane una elección o que determinada fracción se haga del poder ¿sí? donde independientemente que sea por medios democráticos o no va a tener que tener el consenso de la sociedad para mantenerse o para ejercer ese poder ¿sí? bueno en esa lógica ahora me voy a decir el diario ¿sí? es el canal por el cual se da ese intercambio de ideas ese intercambio de información donde las posturas ideológicas entran en confrontación y donde la opinión pública al fin y al cabo determina cuál va a ser el concepto hegemónico o sea cuál postura va a ser hegemónica cuál se va a imponer al resto ¿no? entonces esta es la segunda etapa que él en este análisis histórico va a mostrarnos básicamente una etapa bastante larga ya que abarca prácticamente dos siglos bueno después entramos en otra etapa que ya es más reciente que tiene que ver vamos a avanzar un poco más con si quieren no sé si vieron el documental que estaba ahí puesto en la clase sobre Hertz y Pulitzer si alguien lo vio acá me responden algunos que lo vio acá me responden varios por el chat que lo vieron acá me responden varios por el chat que lo vieron ah bueno perfecto bueno en ese documental se retrata lo que sería el siguiente digamos el siguiente periodo la evolución de los periódicos cuando entramos en un nuevo estadio marcado por el abandono de ese rol de discusor de ideas esa trinchera de donde voy a defender mi ideología voy a tratar de conquistar a nuevos adeptos en mi ideología y el diario pasa a tener una función digamos es absorbido por el mercado y pasa a ser un negocio más pasa a a formar parte de la lógica capitalista ¿sí? y se transforma en un negocio ¿sí? entonces abandona esa faceta ideológica ¿sí? y adopta un perfil netamente mercantil donde la información deja de ser considerada un bien público ¿sí? algo necesario para que los ciudadanos se nutran y puedan tomar una postura y participar en el debate con más parte de la opinión pública ¿sí? la información abandona esa lógica y se transforma en una mercancía entonces los medios van a empezar a vender ¿sí? información cambia radicalmente igual también es polémica esta idea de vender información porque en realidad en el mismo contexto ingresa la publicidad como otro elemento importante en este en este cóctel y ya con el ingreso de la publicidad en realidad se define cuál es la esencia del negocio de los medios y claramente ya ni siquiera es la venta de información ¿no? lo que los medios empiezan a vender son sus lectores en el caso de los diarios ¿no? y esta es una lógica que va a perdurar hasta la actualidad o sea un canal de televisión por por aire por ejemplo que ni siquiera tenemos que pagar un abono donde uno dice bueno estoy pagando por acceder a un contenido X canal de aire o una radio donde el acceso a ese discurso es gratuito y uno si se pone a cuestionar y dice bueno y cuál es el negocio de una radio o cuál es el negocio de un diario ¿qué están vendiendo? ¿qué vende el diario? ¿me vende la noticia? no en realidad el negocio del diario es vender a sus lectores ¿sí? ¿a quién se los vende? a las empresas de publicidad o las empresas comerciales que quieren llegar a ese lector ¿sí? con una propuesta con una publicidad con propaganda ¿se entiende? entonces lo que los medios terminan consolidando en este pasaje del siglo XIX al siglo XX es esa idea de captar la mayor cantidad de lectores posibles para tener una masa crítica de público que después salir a ofrecer para salir a ofrecer después a las agencias de publicidad o directamente si no hay intermediarios a las empresas que quieran publicitar en ese medio ¿sí? bueno esto es lo que se ve expresado en el documental de de publicidad y de Heads ¿sí? donde vemos que con tal de lograr el impacto de lograr la la primicia o la noticia más amarillista para vencer a su contrincante en la cantidad de periódicos distintos se van cruzando límites éticos respecto a ya no importa si lo que publico verdad o no lo importante es que genere ruido y que me permita vender más ejemplares ¿sí? bueno el concepto que Habermas va a desarrollar o uno de los conceptos que desarrolla en el libro es en el de la refeudalización ¿sí? de la esfera pública es medio medio trabalenguas refeudalización de la esfera pública ¿y por qué va a decir que se da este fenómeno que ocurre este fenómeno? porque va a decir que entrado el siglo XX ¿sí? los medios de comunicación se consolidan bueno esto es lo que le mencionaba en la entrada de la publicidad los medios de comunicación se consolidan como una instancia de mediación entre por ejemplo la política ¿sí? y la ciudadanía donde a la política se la transforma en un espectáculo y lo único que se va a a informar o lo único que se va a mostrar de de esa instancia de lo político es la nota de color lo secundario ¿sí? es esta idea de asomarse a la cocina donde se toman decisiones pero quedarse en el contexto o sea nunca profundizar ¿no? hay la palabra de refodelerización porque dice lo único que se hace igual que la edad media es una escenificación una puesta en escena de determinado símbolo de determinados atributos para dejar bien en claro dónde está el poder igual que hacía el señor Faudal ¿no? piensen si quieres tener un ejemplo reciente que que grafica muy bien este concepto a lo que vivimos acá en Argentina en 2019 con la cumbre del G20 que se hizo en Buenos Aires ¿sí? no sé si alguien lo recuerda la escena de Macri llorando en el Teatro de Colón ¿no? rodeado de los presidentes de los principales países del mundo ¿no? bueno eso que nos llega a nosotros por los medios de comunicación que nos cuentan lo que está pasando en la cumbre del G20 sucede en todos los países donde esa cumbre año bueno este año es muy particular va a ser distinto va a ser a distancia pero en todos los países donde esa reunión se produce se da la misma lógica y el el detalle que los medios comparten con la con la audiencia es siempre idéntico se queda en lo estadístico ¿no? tanta cantidad de agentes de seguridad dispuestos para proteger a los presidentes los aviones de la Fuerza Aérea norteamericana haciendo una cobertura sobre el espacio del argentino para evitar atentados esto que agarraron a dos pibes que habían puesto un tuit no sé qué que los acusaban de terroristas musulmanes o sea siempre es la anécdota el detalle menor ¿sí? pero nunca somos partícipes de las decisiones que se están tomando en esas cumbres cómo esas decisiones van a influir en nuestras vidas qué grado de representatividad tienen las personas que están ahí para tomar decisiones respecto a los 20 principales países del mundo que después van a reproducir en el resto en los 180 que están afuera de esa lógica ¿se entiende? entonces es que ese concepto que Haber más desarrolla de cómo retrocedimos cómo los medios perdieron la capacidad de ser esa caja de resonancia donde la ciudadanía podía participar donde nosotros mediante obtener información podíamos elaborar una opinión y ser parte de esa opinión general que se denomina técnicamente opinión pública y cómo desde la opinión pública podíamos incidir en las decisiones que toman los gobernantes ¿no? todo eso se perdió a partir del siglo XX los medios de comunicación en general transforman su naturaleza se transforman en empresas comerciales dan prioridad a lo a lo mercantil abandonan esa función social de caja de resonancia de la opinión pública y es como que los ciudadanos quedan librados a su suerte ¿sí? si quieren no sé lo que se considera de la sociología de la acción pública que es la expresión de los ciudadanos en el espacio público no sé cuando hay una manifestación importan una calle o hacen un acto no son esas son las instancias que quedaron como manifestación explícita porque los medios prácticamente cerraron todas las puertas ¿sí? eso es lo que describe Habermas en bajo este concepto de refodilización de la escena pública o esto no sabe nada ¿no? esta escena que estábamos viendo no sé si la identifican Kennedy primer debate presidencial transmitido por la televisión en los Estados Unidos Kennedy enfrenta a Nixon el 26 de septiembre de 1960 hay 70 millones de televidentes ¿sí? como les mencioné el primer debate transmitido por la televisión hasta ese momento se transmitía pero por radio y ahí hay una transformación en la manera de hacer política porque es como que el marketing le gana terreno a la estrategia política y los candidatos empiezan a venderse como productos ¿sí? entonces este cambio de paradigma va a incidir notablemente porque cada vez más se va a también volvemos a la misma lógica se van a empezar a poner en un lugar prioritario detalles secundarios como la imagen personal el sex appeal la habilidad de comunicación interpersonal ¿sí? y van a dejar de conciliarse las plataformas de gobierno las ideas ¿sí? es como un abordaje superficial de la actividad política que se queda en la esencia en la imagen pero que nunca trasciende y nunca va más allá que tiene que ver con concretamente cómo se va a administrar a quién se va a favorecer qué política pública se va a aplicar ¿se entiende? entonces acá vemos cómo hay una retroalimentación sobre estos fenómenos y nos llevan al punto donde estamos hoy ¿sí? que no es muy no es muy optimista tampoco si tenemos que hacer un diagnóstico en la actualidad lo interesante de estos autores es cómo lo vieron venir y cómo desarrollaron estas teorías o esta lectura hace prácticamente seis siete décadas atrás y lamentablemente el desarrollo tecnológico o el perfil que la ciudad fue adaptando lo único que hizo fue confirmar todo su presupuesto ¿no? bueno ¿tienen idea ustedes desde dónde acceder a estas presentaciones en Prezi? ¿sí? 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 vieron que en cada clase les estamos dejando un enlace para seguir la clase en en el blog ¿hasta ahí vamos? ¿sí? acá me dicen varios que sí en el chat otros me dicen que no puedo salir minutito bueno en ese blog ahora le muestro directamente desde acá en ese blog que es esta página códigos binarios blogpod.com si ustedes se van a las etiquetas las clases sobre las que nosotros les estamos dando el enlace directo están bajo la etiqueta clases ¿sí? ok cuando ingresamos a clases lo primero que van a encontrar es esta este posteo que es presentaciones en Prezi donde acá tienen cada una de las presentaciones que fueron teniendo en los videos con audio ¿sí? están bajo el título funcionalismo ¿sí? agenda setting teoría crítica escuela de Frankfurt que es la que vimos hoy ¿sí? después también tienen eh estudios culturales que es lo que viene la semana que viene ¿no? va ustedes tienen la clase hoy su vida así es tienen la clase de hoy bueno obviamente por ahí solamente ingresando en el Prezi van a tener algunos conceptos sueltos y faltaría todo el speech que va a ir ganando las ideas o las va desarrollando pero si lo quieren como complemento lo tienen acá disponible ¿sí? desde este lugar bueno no sé si hay alguna antes de cerrar la clase no sé si hay alguna consulta en particular que quieran hacer alguna duda sobre contenido sobre metodología yo acá cierro el video ¿te parece bien Fran? dale vale vale vale